Ese mismo nombre, Precios Justos, lo usó Nicolás Maduro en Venezuela. Allí se denominó la ley con la que fijaron los precios así. Y allí en Venezuela, por cierto, también se abrió una cadena de supermercados estatal, Javier Gallego, y fue un fracaso. Pues ya habéis oído a Sandra, golpe. Venezuela, Venezuela, fracaso Venezuela, más Venezuela. ¿Describir acaso la propuesta de Podemos, poner declaraciones de Ione Belarra y que cada ciudadano telespectador saque sus propias conclusiones? No, hombre, no. Eso sería periodismo de verdad. Y esto es la tele de Cregueras y de Ferreras. Y aquí no hacemos periodismo, rodeamos la pieza de adjetivos calificativos. La narramos con tono de estar diciendo una barbaridad y rematamos el guión con la palabra fracaso. Y que, por supuesto, nuestro patrón Juan Roch siga facturando, te lo dice Sandra, con fe.